Este es el nuevo parte que acaba de llegar. 27 grados 5 décimas. Ahora, ya, la temperatura actual, 38% de la humedad. Hoy el día va a estar muy caluroso, debe ascenso de temperatura y una máxima de 38 grados contra 37 de ayer. Mirá vos. Bueno, el extendido, a ver qué dice. ¿Cómo sigue? En los próximos días. Mañana viernes, probables precipitaciones, sobre todo por la mañana. Claro. Máxima de 24 nada más, un importante descenso de temperatura, la mínima de 18. Sábado y domingo buen clima, el sábado la máxima 31, el domingo la máxima 34 grados. Pero sin lluvia, sábado y domingo. Bien, bien, para todo el mundo, para la sierra. Para disfrutar. Bueno, atención, para jubilados nacionales, esta es la información. Están cobrando los beneficiarios de pensiones no contributivas, hoy le toca los terminados en 2 y 3. Muy bien, activos provinciales, ¿qué noticia hay para ellos? Cobran hoy el Ministerio de Educación, el nivel secundario y la Universidad Provincial de Córdoba. Bueno, muy bien. A ver, monitoreo aédico. Se lleva a cabo en la ciudad el tercer monitoreo aédico de la temporada 17-18 como parte del plan de contingencia para el dengue, chikungunya y zika. Hoy jueves 4 y mañana viernes 5 van a estar trabajando en Barrio San Martín. Bueno, muy bien, no sé si queda algo de servicios. No, nada más, ahí está, listo. Hemos completado toda la información de servicios. Gracias. Gracias.